y desean y hay videos asociatorios tales que la probabilidad de a es 0,4 de b 0,5 y de a intercesión b 0,2 0,4 0,5 0,2 vamos a ver lariero riero lariero 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 riero lariero esto es fácil vamos a ver probabilidad de a ¿cuánto es? 0,4 la probabilidad de b 0,5 y la probabilidad de la intercesión es igual que la de antes es que vamos ni cambiar los datos ni nada es que no puede ser 0,2 calcula a unión b ha condicionado a b y b condicionado a no a esto es un insulto a la inteligencia la probabilidad de la unión que hemos visto la formulita antes es la probabilidad de a que es 0,4 más la probabilidad de b que es 0,5 menos la probabilidad de la intercesión que es 0,2 esto da 0,7 luego me preguntan la probabilidad de a condicionado a b ¿no? pues la probabilidad de la intercesión que es 0,2 partido la probabilidad de b que es 0,5 y esto da 0,4 y luego me piden algo divertido porque esto es un insulto a la inteligencia probabilidad de b condicionado a no a probabilidad de b condicionado a no a ¿vale? ¿qué hago? no esto es usando la fórmula probabilidad de b y no a tú eres capaz de dividirlo esto no partido la probabilidad de no a y si, tiene razón con que tiene cálculo la probabilidad de no a ya está ya está la probabilidad de no a es 1 menos la probabilidad de a 1 menos 0,4 es 0,6 y ahora la probabilidad de b y no a ¿cómo la hago? ¡uh! dibujito b y no a b y no a es que sea b y no sea a es este trozo es decir la probabilidad de b menos la de la intercesión de b menos la probabilidad de a intercesión b que sería la probabilidad de b es 0,5 menos la probabilidad de intercesión que era 0,2 puesto es 0,3 ¿y ahora qué? pues me sería 0,3 partido la probabilidad de no a que es 0,6 un medio ¿cómo te ha quedado? esto lo hago yo nada más levantarme por la mañana dice si son incompatibles no son incompatibles porque la intercesión es distinta de 0 y hay que comprobar si son independientes que también lo hemos hecho voy a calcular la probabilidad de a por la probabilidad de b ¿qué es? voy a poner para que sean compatibles o incompatibles la probabilidad de la intercesión tiene que ser igual a la probabilidad de a por la probabilidad de b entonces hago la probabilidad de a por la probabilidad de b que es 0,4 por 0,5 que es igual que es de antes y yo ya di no, no, no aquí estamos probando si son independientes son independientes ¿da lo mismo que la probabilidad de la intercesión que es 0,2? o sí entonces son independientes y punto pelota